Hola que tal amigos de YouTube, nuevamente por acá les saluda a su amigo SomaGamer, en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero, primero que nada quiero saludarte, el día de hoy pues esperando que estés con las mejores bendiciones pues ahí de parte del SomaGamer para ti, pues por supuesto que Diosito te esté bendiciendo y que estés muy pero muy bien por ahí en tu casita, en tu trabajo, no sé dónde me estás viendo, por favor reportate hermano en estos momentos desde dónde estás viendo al tío SomaGamer. Así de que mi hermano por acá en esta ocasión, a petición de ustedes, por ahí varias personitas me estuvieron preguntando, Soma sube un video acerca del servidor avanzado, cómo estará llegando, cómo ingresar al servidor avanzado y pues gracias a esos comentarios es que he decidido por acá hacer este video, voy a platicarte por acá cómo funciona, qué tipo de cuentas puedes utilizar y todo esto. Bueno y esto tenemos por acá totalmente gratis, por acá en el área de Brasil, me vas a decir Soma y por qué estás allá en el área de Brasil en estos momentos, porque te quiero comentar que acá Garena Free Fire hizo de manera totalmente oficial el comunicado del servidor avancado, dice acá, bueno y dice, convite para participar en el servidor avanzado, prácticamente las ventajas que tendrás es de que vas a poder probar todas las antecedencias, o sea todo lo nuevo que va a estar viniendo por acá en el Free Fire con mucho tiempo de anticipación, y también si reportas bugs válidos, también podrás obtener hasta 3000 diamantes. Primero que nada quiero decirle algo por ahí a los amiguitos de YouTube, si de repente están viendo por acá este video, porque casi siempre que subo este tipo de videos sobre el servidor avanzado y sobre todo eso, pues los paran desmonetizando, crack, te soy honesto, te quiero decir que realmente esto es una información totalmente válida, 100% oficial, una información 100% legal, o sea acá no hacemos nada fuera de lo normal, por eso si me está viendo algún compañerito por ahí del área de soporte técnico de YouTube, pues obviamente pueden ir a chequear ustedes los links oficiales de lo que es Garena Free Fire, o sea estos son links publicados por el mismo Garena Free Fire, por eso de que lo estoy ingresando desde acá mismo dentro del juego Free Fire, pues para que ustedes vean de que la información es 100% legal, para los que se pregunten, soma una pregunta y banean por entrar al servidor avanzado, no hermano, puedes utilizar tu cuenta oficial, tu cuenta con la que entras normalmente a Free Fire, no hay ningún problema, no vas a recibir ningún tipo de riesgo, o baneo o alguna cosa así por el estilo, porque como te vuelvo a repetir, si no Garena no publicara este tipo de cuestiones, este tipo de información, te quiero mostrar por acá primero que nada lo que es la mascotita que estará llegando, esta es la mascotita Jetty, es su nombre, pues estará llegando a Free Fire, y pues su habilidad se supone entre comillas que es darle más durabilidad a la pared glue, eso es lo que logramos obtener, pues eso es lo que, lo que se sabe hasta el momento, pero todavía no sabemos, cuál es la dirección oficial, es HTTPS freefirebans.ff.garena.com, y aquí abajito también te dejo mi página web, donde te voy a explicar qué es el servidor avanzado, cómo ingresar, cuáles son los requisitos, todo, todo, te lo dejo por acá abajo, pues si quieres leer un poco, ahí hay información un poco más a detalle, voy a ingresar en estos momentos, y pues básicamente nos dice por acá la página, que tengo que iniciar sesión con Facebook, pero Soma, ¿por qué no puedo iniciar sesión en estos momentos? Porque todavía la fecha de apertura, todavía no se ha oficial, bueno, ya está oficializada, pero todavía no se ha hecho partícipe del opening, que es prácticamente la apertura de poder registrarse. ¿Cuándo vas a poder registrarte? Dice por acá, server opening time, pues prácticamente cuándo va a estar abriendo, va a estar abriendo el 18 de noviembre, sin embargo, por el momento todavía no podemos registrarnos. Entre mañana, pasado, entre un par de días, pues ya se estará habilitando esto, ¿cómo sabes que ya está habilitado? Porque acá se pone de color azul este botón, y de esa manera ya puedes ingresar. El servidor estará abierto desde el 18 de noviembre hasta el 25 de este mismo mes, noviembre 2021, y pues acá dice el 18 de noviembre abre el servidor avanzado, estará cerrando el día 25. La actualización, los servidores entrarán en mantenimiento el día 30 de noviembre, y el día 1 de diciembre ya seríamos partícipes de la nueva actualización, hermano. Así es de que voy a pasar por acá a la página en Google, pues directamente explicarte cómo es que funciona esto y con qué tipo de cuentas yo te recomiendo que entres, porque hay unos pequeños tips por aquí. Bueno, repito y reitero otra vez, estoy por acá en la página oficial de freefireadvance.ff.garena.com Bueno, a la hora de haber ingresado por acá, pues obviamente nos tiene que aparecer este botón ya habilitado, que es el botón de iniciar sesión, por lo cual te voy a pasar a mostrar por acá un pequeño video de cómo registrarte. Bueno, pues ya cuando se habilite lo que es esta página, pues ya si te das cuenta, donde dice Login Facebook, prácticamente ya aparece habilitado. Acá estará de color morado, pero regularmente es de color azul. Así es de que a la hora que tenemos por acá lo que es habilitado este botón, ya podemos proceder a hacer el registro respectivo. Si te das cuenta, le damos a iniciar sesión con Facebook, y a continuación pues inicia sesión con tus credenciales, pues ahí que estén asociados a una cuenta. Yo te recomiendo que lo hagas con una cuenta de Brasil, o con una cuenta de Indonesia, que son las que regularmente Garena Free Fire toma en cuenta. Como estarás observando por acá, a continuación te estará apareciendo lo que son estos cuadros de texto, donde tú vas a poder ingresar por acá lo que es tu nombre, tu correo electrónico y pues tu número de teléfono. Recuerda pues que mi amigo, pues prácticamente acá coloca lo que son los datos. Puedes colocar lo que son datos superficiales, pero que el correo sí sea lo más acertado posible, porque si no lo colocas bien, pues no te puede llegar un email de confirmación. Sin embargo, ese email casi nunca llega, ¿verdad? Regularmente acá mismo en la página te aparece lo que es un código de activación, que es el nombre que tienen estas páginas, pues ese nombre de activación, Garena Free Fire te lo da, y pues obviamente este botón de color gris se estará colocando también en color verde para la fecha que ya te estipulé anteriormente. Así es de que mi hermano, pues prácticamente el 18 de noviembre ya estaría habilitado lo que son estos dos botones. Tanto el botón de descargar la aplicación del servidor avanzado, como también el botón de reportar bugs. Si te das cuenta por conseguir lo que son bugs, o sea, por reportar bugs que encuentres dentro de la aplicación del servidor avanzado, te podrían estar regalando entre 3,000 hasta 100 diamantes. El primer lugar, 3,000 diamantes. El segundo lugar, 2,000. Y si son tercer lugar, prácticamente 1,000 diamantes. Y si es un bug pequeño, ya te van a regalar 100 diamantes y así sucesivamente. Te recomiendo, pues, que te registres nomás y habilite lo que es este servidor, porque si tú no te registras lo más pronto posible, lo que sucede es que muchas personas nomás ponen la apertura del servidor avanzado, todos se van a registrarse, y pues obviamente saturan y pues te dejan de último. Y por eso es de que muchos de nosotros, muchas veces nosotros no logramos un código de activación, porque somos los últimos en registrarnos, ¿verdad? Entonces, a manera de tip, te digo, si tú quieres registrarte, si tú quieres ingresar, ser uno de los primeros, pues, tienes que estar ducho caperuzo, por eso te estoy dejando por acá todos estos datos, para que los tengas muy en cuenta, y pues que no te agarre el tiempo. Si te gustó el video, mi amigo, ya sabes, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, y pues que la suerte te acompañe y que te den ese código de activación. Y pues si de repente tienes alguno, tú pues me escribes, y de repente yo te puedo dar unos diamantitos, si me das acceso. Pero bueno, ya eso es si tú quieres. Nos vemos en una próxima ocasión. Soy Sumagamer, aquí abajo te dejo todas mis redes sociales si quieres comunicarte conmigo. Un abrazo, hasta la próxima, bye.